Yo soy Soñé tiempo atrás el mapa de un tesoro Era un lugar para mí como un milagroso Siempre soñé poder llegar y todo el tiempo buscaba No quiero ver que nadie más lo descubra por mí Aunque sin ti no soy capaz de poder encontrarlo Quisiera saber si volverás Para poder navegar a tu lado Porque si tú no estás mi mundo va a cambiar La soledad llenará de tristeza mi interior Y aunque en mis recuerdos yo te pueda ver Quiero que estés junto a mí Yo canté tiempo atrás cada uno de mis sueños Una melodía que aún permanece oculta Yo no sé si esa canción podrá ser escuchada Pero al final realiza todo lo que soñé Mi corazón aún te sigue buscando Te quiero encontrar Para poder Cumplir mi sueño de volver a vener Porque si la soledad me alcanza un ave más Las lágrimas del llor alguna vez regresarán Pero sé que pronto te volveré a ver Pero sé que pronto te volveré a ver Nuevamente con tu amor Porque si tú no estás mi mundo va a cambiar La soledad llenará de tristeza mi interior Y aunque en mis recuerdos yo te puedo ver Quiero que estés junto a mí Pero sé que pronto te volveré a ver Pero sé que pronto te volveré a ver Nuevamente con tu amor Cómo te volveré a ver Cómo te volveré a ver